Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Cultura General y bueno pues yo aquí detrás de Daniela. Hola, les doy la bienvenida a este programa donde tenemos invitados nacionales e internacionales y bueno pues estamos muy contentas y contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Entonces, pues recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Lenovscultura y también recuerden que hacemos este programa junto con GP Cultural. En representación de GP Cultural está aquí Daniela, a quien le doy la bienvenida y también pueden encontrar en sus redes sociales como GP Cultural en todas las redes sociales. También le doy la bienvenida a Paco y bueno primero Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Leslie, Paco, pues muy contenta, me encanta que te encanta dar las redes sociales de todos. Sí, las tuyas. Te faltaron las de nuestros invitados, pero bueno, después. Pues estoy muy contenta porque además hoy tenemos, como dices, invitados del país, de ciudadanos del mundo, digo yo, siempre que me refiero a uno de nuestros invitados. Ya, pero espera, espera, hay que hacerla más emocionante. Ahora le voy a dar la bienvenida a Paco. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, aquí batallando, batallando, ahora me tocó un micro, eh, marca, no, marca pequeña, marca pequeña, sí, pero no, dándoles la bienvenida aquí a su programa de Cultura General. Es una edición extraña porque estamos saliendo en jueves, no estamos saliendo en martes, pero tiene una muy buena causa. Así es, todo tiene un sentido. Entonces ahora sí, Daniela, ya no le hagas más emoción y presenta a nuestros invitados. Bien, pues hace unos días en nuestro programa anterior les comentaba que justo con GP Cultural estamos cumpliendo seis años y iniciamos los festejos de estos seis años justo con nuestros invitados que entre sus muchas actividades que nos vienen a invitar el día de hoy, presentarán una fiesta, barieté, le llamamos nosotros, que ahorita nos contarán más a detalle, el día viernes, mañana, 17 de noviembre, que justo es como el parteaguas de inicio a los festejos de este aniversario de GP Cultural. Entonces, quiero darle la bienvenida a Emanuel, que ya había estado con nosotros en ediciones anteriores, y a Ben, que además está llegando a México. Pues, bienvenidos. Gracias. Bien, pues cuéntenos un poco del proyecto, primero pues de la compañía Almanac, que es una compañía de danza, circo, teatro. Pero, ¿cómo logran hacer esta fusión? Cuéntanos de dónde eres, porque también lo hemos venido mencionando. Sí, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. Y discúpame porque mi español es bastante oxidado. Pero sí, estoy aquí en México con dos de mis compañeros de la compañía Almanac y con Emanuel también, que ha sido trabajando con nosotros hace tres años y hemos conocido casi cuatro años antes. Sí, sí. Y viajamos de Filadelfia, en los Estados Unidos, y hemos sido una compañía de danza, circo y teatro para cuatro años y medio. Y presentamos unas obras aquí en México que hemos creado con Emanuel en Filadelfia en la primavera. Y lo más grande se llama A Door in the Desert, un puerto, una puerta en el desierto. Y vamos a presentarlo el jueves siguiente, el 23, en Teatro... Andarife Martín Casillas. Sí, gracias. Sí, Emanuel puede contarles esa fiesta mañana. Sí, claro. Bueno, me gustaría un poquito hablar del contexto de este encuentro, las motivaciones. ¿Te puedes acercar un poco más tu micro? ¿Más así? Sí. No lo puedes. Ajá, sí. Antes de hablar de la fiesta, me gustaría hablar un poco del contexto de este encuentro, del por qué Almanac y yo, un servidor, coincidimos. Bueno, y yo nos conocemos hace tres años y medio, ya para este momento, y hemos encontrado un vínculo creativo y de amistad muy fuerte. Y esta fue la motivación principal para empezar a hacer un proyecto que se llama Fronteras. El proyecto en sí es una plataforma que se desarrolló en Estados Unidos durante la primavera de este año, que fue enero a mayo de 2017. Y bueno, dentro de las dos actividades, había talleres, había pláticas, hicimos dos obras de teatro, danza, circo, A Tour in the Desert y Anamatsu Where's the Name, es una obra que habla sobre género. Una obra es política y otra es de género. Y siguiendo como la misma naturaleza del proyecto, decidimos traer a México para que la naturaleza del proyecto es, más allá de cualquier frontera, somos capaces de crear juntos. Y bueno, voy a hablar un poquito, bueno, ya dentro de esta plataforma y dentro de todas las actividades, surge la oportunidad de hacer varios eventos aquí en Guadalajara. Estuvimos allá en la UDG, dimos una plática ahí respecto a las diferencias entre lo que es la producción y la creación de arte en México y en Estados Unidos. Ellos desde su perspectiva, desde su experiencia creando arte independiente y todas las herramientas pros y contras que tiene la cultura en estos dos países. Fue una conversación muy interesante que se dio. El día de mañana estaremos haciendo una pequeña fiesta bareté que se llama Fiesta Bufa, Noche de Estrellas. Noche de Estrellas viene de un ejercicio que tenemos como compañía que se llama I Am Made of Stars. I Am Made of Stars. Tal cual. Y bueno, el motivo de este evento es convivir con la compañía, convivir con artistas locales. Vamos a estar compartiendo escenario con clowns, con bailarines, con acróbatas, con músicos, dos bandas de música. Va a estar Malin Ali con nosotros y va a estar otro proyecto que se llama Perros Pirados. Y bueno, como danza está Doca, danza contemporánea. Algunos otros artistas que me pidieron ser secretos. Revelarse hasta el momento. Hasta el momento se revela, claro. Y bueno, el día de mañana estaremos por ahí en el lugar que se llama El Andén Foro Cultural. Están, se encuentran en las nueve esquinas. En la calle de Galeana, ¿no? Galeana 362. ¿A qué hora será este evento? Este evento abre puertas a las 8 de la noche y vamos a hacer diferentes actividades. Durante toda la noche. Durante toda la noche. ¿Cómo es toda la noche? No sabemos aún, pero va a ser toda la noche. Ok, ¿y estas actividades tienen algún costo? El costo como tal es una aportación voluntaria. El motivo de esta fiesta es ayudar a financiar los gastos de la compañía. Como he dicho antes, es una compañía totalmente independiente. No existe ningún apoyo gubernamental, ninguna fundación que diga le voy a pagar tanto para que vaya a México. Realmente es la intención de venir y compartir el trabajo que hemos realizado y lo que hemos aprendido durante este proceso. Sin embargo, pues tenemos que complementar gastos de comida, transporte, locales realmente. Entonces, se está pidiendo o se está sugiriendo una aportación voluntaria. Claro que sí. Se sugiere el 50 pesos, que es básicamente nada. Y que ese dinero va a ir directamente a apoyar los gastos de la compañía en Guadalajara. Pero bueno, son aportaciones voluntarias también. Excelente. Y por un poco que estuvimos platicando con Daniela, que de una u otra forma está involucrada con ustedes, platicaba que ustedes vienen aquí y trabajan con artistas locales y luego crean cosas con esto. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo ha sido venir a hacer este tipo de trabajo? Porque creo que estamos muy acostumbrados o los artistas están muy acostumbrados a tener estos círculos como un poco cerrados en los que trabajan ellos mismos y cómo ha sido la experiencia que han tenido de trabajar o de llegar como nuevos, como extranjeros a trabajar con los diferentes artistas. Sí, pues pienso que la mayoría han sido muy amables y ha sido muy interesante porque pienso que ser extranjero es, pienso que los demás están más interesados en trabajar con nosotros porque vemos de los Estados Unidos y sí, estamos extranjeros y es como todos los puertos están abiertos en una manera que, por ejemplo, en Filadelfia, los puertos de los artistas que conocimos a veces están cerrados porque pienso que hay ese pensamiento de, ¿cómo se dice? Scarcity, scarciness? De... Temor. Oh, de temor. Ok, lo que dijiste. Sí. Que no hay bastante dinero, espacio, algo y tenemos que competir. Pero cuando venimos de los Estados Unidos, de un país extranjero, y solo hay que compartir y ha sido muy, muy rico esa experiencia. De pronto podríamos creer que lo que mencionas, que estamos o en cualquier otro país están más ávidos de gente extranjera, pero de pronto siento que no deben de malinterpretar. A mí me parecería una experiencia muy interesante conocer otras formas de trabajo aunadas a nuevas costumbres o diferentes costumbres a las nuestras para aprender, ¿no? ¿O cómo ves, Paco? Creo que a final de cuentas termina siendo la respuesta de las nuevas sociedades, ¿no? Entre más jóvenes son las siguientes generaciones, hay más forma de convivir y hay mucho mejores formas de crear algo en conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque nacen en un mundo ya más globalizado, menos local, donde vemos niños que hablan cuatro, cinco, seis, siete idiomas sin ningún problema, precisamente por eso, porque pueden fluir y pueden compartir ideas. Y ya los regionalismos o estas cuestiones locales las vamos dejando un poco en el pasado. Entonces creo que es muy interesante el ejercicio, pero aparte porque te enriqueces, o sea, la gente a lo mejor no lo ve como tal, pero te enriquece a ti y enriquece al otro el ver cómo se trabaja, cómo cuestiones culturales se presentan de una forma similar, pero que tienen una concepción totalmente diferente. A lo mejor en algunos casos aquí en México se hace mucho por amor al arte esta cuestión de tienes un trabajo, pero aparte haces arte, ¿no? para poderte financiar y hay otros países donde ya la cuestión de dedicarte al arte termina siendo una cuestión remunerada y que tiene o que implica ser un profesionista que gana y que percibe un sueldo por hacer arte. O sea, son el tipo de cosas que todavía nos falta, creo, como mexicanos, llevarlo al punto de reconocer que los artistas tienen un valor y que tienen un valor económico también que deben percibir. Sí, digo, de repente me parece bien interesante lo que mencionas porque creo que con la gira que están haciendo hay muchas cosas que rescatar. Una de ellas es, así como en esta fiesta que, bueno, se está organizando de manera independiente y es un esfuerzo de la compañía, que además está sumando otros artistas, porque, por ejemplo, bien lo mencionaba Emanuel, Malinali es una banda que está viajando de Ciudad de México y que vienen a tocar también con ellos. Así también tendrán actividades que son de entrada libre y que no por eso significa que para la compañía han sido gratuitas, es decir, también les han implicado gastos de ensayos y demás. De pronto creo que perdemos, ¿no?, como esta concepción de que no por ser entrada libre quiere decir que no tuvo un costo, ¿no? Alguien en algún momento tuvo que invertirle y tuvo que costear eso. Eso me parece como importante rescatar del trabajo que está haciendo la compañía. Y segundo, también me encanta, y creo que es justo la razón por la que yo me decidí involucrar en esta gira, no solamente por el cariño y el respeto que le tengo a la trayectoria de Emanuel, sino también por el nombre que es Fronteras, ¿no?, que creo que no hay que descartar el contexto en el que estamos ahora, México-Estados Unidos, y que el trabajo que están haciendo ustedes al ser una compañía anglosajona y presentar espectáculos anglosajones, pues están justo tratando de romper, ¿no?, estas barreras. De pronto me comentaba en algún momento, Emanuel, que me gustaría que explayaran ustedes esto, de cómo fue la recepción que tuvieron en Estados Unidos, que justo existen fronteras entre las comunas latinoamericanas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia que tuvieron ustedes de este proyecto allá y qué esperan de México ahora que lo presentan como en territorio latino, ¿no? ¡Qué pregunta! Déjalos pensar un poco. No, vamos a hacer algo. Vámonos a un corte y llegamos a la primera parte del programa y los dejo pensar. Piénsenlo, porque Daniela se pone profunda y comienza a escarbarle. Piénsenlo y ahorita que regresemos retomamos un poco el tema, ¿les parece? Estamos en Cultura General, regresamos en unos momentos. Bien, pues ya regresamos a su programa. ¿Cultura General? Sí. ¿Cómo se llama aquí esto? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Ok. Cultura General. Y bueno, nos fuimos a un corte con una pregunta existencialista de Daniela. No es cierto. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Ajá. Y no sé si ustedes ya lo pensaron y quieran platicarnos un poco, no tienen que profundizar tanto sobre esta pregunta. Daniela, ¿qué te parece si se las vuelves a replantear? Bueno, así como muy sencillo, era como que justo la gira se llama Fronteras y entonces basándonos como en el contexto que estamos ahorita en México, Estados Unidos, ¿cuál había sido como el resultado del trabajo que ya lo presentaron en Estados Unidos y qué esperan de presentarlo en territorio mexicano? Bueno, ¿qué esperamos? Es algo complejo, creo. ¿Por qué? Tengo que pensarlo bien. En el contexto que estuve allá, eran cinco americanos y era yo. Entonces, en el contexto político, tal cual, Trump acaba de entrar a la presidencia, había como una exaltación, una efervescencia por lo que era lo mexicano en esta dualidad que existe en Estados Unidos. Yo veía que existen los liberales y los conservadores. Los liberales quieren ser muy liberales y quieren ser inclusivos, si eres moreno, si eres mexicano, si eres negro, si quieren estar contigo. Mientras que los conservadores, o lo opuesto, ¿no? Entonces, siendo yo el único mexicano en un grupo de cinco personas liberales que se mueven en el contexto liberal, pues inmediatamente se volvió político, ¿sabes? Entonces, era una situación política el hecho de estar yo allá. En esta ocasión, estamos trabajando con otro artista mexicano que se llama Samuel Morales, en escena. Tenemos otro músico en vivo. Tengo que hablar con eso después, pero con Samuel Morales hemos estado entrenando durante dos semanas y ya de entrada que somos dos mexicanos y tres norteamericanos, ya es algo más balanceado. Entonces, nos da oportunidad de vivir internamente la experiencia, ya no como algo político, ya no es el mexicano que viene a cruzar la frontera, sino este choque cultural muy marcado entre las formas de actuar, de trabajar, entre las necesidades, se puede decir, incluso. No sé, ¿algo que recuerdes del proceso? Sí, pues, ese momento en los Estados Unidos después de la elección del presidente Trump, qué lástima, fue muy, todos estábamos muy emocionados y aunque hemos planeado ese tour de Emmanuel a los Estados Unidos hace muchos meses, en este momento todo cambió porque, sí, se convirtió en un proyecto político y el proceso fue muy, a veces fue muy difícil porque cuando empiezas a identificar a las personas sobre sus identidades de raíz o color o orientación sexual, sí, el lenguaje, el lenguaje, todos esos fronteras que pueden identificar a las personas hay, es infinito, ¿cómo se dice infinito? Infinito. Infinito, los diferentes que puede identificar y por eso fue muy difícil el proceso porque no hay límite, límite de cuál, de tan sensitivo puede ser y a veces puede sentir como, oh, yo tengo que ser lo más sensitivo de ese grupo porque ese es el dinero que usamos en ese grupo de personas liberales y por eso fue bastante difícil hacer ese proyecto en ese momento porque todos nosotros estábamos intentando de ser más sensitivos al expenso de nuestras ideas y puede convertir en un sentimiento de miedo, de, oh, no puedo decir lo que pienso porque es posible que va a ofender a alguien. Pues eso fue muy, pienso que eso es un problema en los Estados Unidos, como mucho más que aquí en México, no sé, pero México, aunque sí, hay mucha diversidad, hay, es más homogéneo que los Estados Unidos y tenemos, hemos tenido experiencias muy emocionados por eso cuando estábamos creyendo en los Estados Unidos. ¿Quieres comentar algo? Digo, porque yo sí quiero hacer un comentario sobre que han mencionado varias veces lo político que se ha convertido esto quizás sin… o lo político que se convirtió en algún momento en Estados Unidos, quizás sin tener la intención de que lo fuera y a mí me parece interesante hacer la anotación de que me gusta porque creo que el arte y la cultura principalmente siempre de alguna forma va a estar involucrado en lo político, aunque nosotros lo queramos negar y me parece muy interesante que ustedes pasan por este proceso y lo aceptan. Se ha convertido en algo político, no lo intentábamos, pero definitivamente estamos involucrados con la sociedad y con las formas de movernos y que definitivamente ahí tiene que haber política, ¿no? Sí, aparte, digo, de pronto el arte termina siendo esta voz, ¿no?, para mostrarlo a lo mejor de una forma artística y con un mensaje más claro, pero a mí me encanta, visitando un poco la página del proyecto, vemos que es la respuesta a esta… dice que es la respuesta al estancamiento y directamente a la inequidad en la sociedad, es político totalmente, o sea, entonces… Pero además es realista, digo, luego si te involucras con las personas, con la situación y con lo que se vive, tiene que ser político. No hay forma de que lo sea porque estás hablando de personas, digo, el tema de fronteras, nosotros vivimos aquí en México-Estados Unidos, pero igual sucede México con Guatemala, igual sucede, de pronto, lo veía hace muy poco, en esta frontera entre Bolivia y Chile, o sea, todas las fronteras tienen ese conflicto. No nos vayamos muy lejos, Daniel hablaba de que en Estados Unidos existe una frontera imaginaria entre las comunidades latinas, una frontera entre puertorriqueños y mexicanos y todo esto, y aquí en México, no sé si ustedes lo han notado, pero existe una frontera imaginaria entre jaliscienses, sinaloenses… Y está muy marcada. Y está muy marcada porque además, digo, a lo mejor en Guadalajara o en Jalisco no se habían creado fronteras tan grandes como cuando grupos de ciudadanos sinaloenses se vienen a vivir a Jalisco y crean comunidades, se van a vivir juntos, se consumen de sus negocios y se apoyan. Es una forma de apoyarse, pero también es una forma de crear una frontera inconscientemente, ¿no? Tú llegas a un restaurante sinaloense y estás como hasta en un rincón asustado porque ellos son una comunidad que se relacionan de una forma muy fuerte a gritos, a encantos… Es parte de su identidad y de su idiosincrasia. Así es. Porque en un negocio sinaloense tú puedes llegar a cantar, o sea, estás comiendo y está la música de banda y tú levantas la voz y cantas, ¿no? Porque la canción la conoces. Y llegas a Guadalajara, a cualquier restaurante donde la gente tiene cierto sentido wannabe y de pronto dentro de esto es porque está cantando, o sea, está fuera… Es un flash move. No, y voltas y dices, no eres de aquí, ¿verdad? No, eres de Sinaloa. Sí, ah, con razón. Y aparte también pasa que vas tú a un restaurante sinaloense o a un puesto sinaloense y te preguntan, ¿tú de dónde eres? ¿De aquí? ¿No? O sea, y se crean creo que estas fronteras que a lo mejor no son tan políticas. Y el eterno… la eterna discusión cuando tú como tapatío llegas al Distrito Federal y las quesadillas con o sin queso, pero ese es otro tema. La cuestión es que las fronteras existen. Me parece muy interesante el ejercicio que nos están presentando. Y bueno, pues tenemos que recordarles día, fecha, hora, ¿dónde más nos pueden seguir? Yo ya los sigo aquí en la página de internet y todo. Voy a leer totalmente toda la información. Lo que me sorprende mucho y obviamente nos sentimos honrados de que hayas venido a parte de Manuel, que ya lo conocemos y que ya ha estado aquí en casa, pues tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por venir. Digo porque se ve muy joven, pero tiene un camino recorrido impresionante. Para los que puedan ver su currículo aquí en internet, pues véanlo. Pareciera como muy sencillo, muy simple, pero definitivamente tiene un camino recorrido en el mundo del arte acrobático y del circo. Y ha escrito un montón de cosas y producciones, así que muchas gracias por habernos acompañado. Pero no se lo pierdan. Yo quisiera ser muy enfático en esto, porque muchas veces nos perdemos muy buenos espectáculos, muy buenas propuestas, simplemente porque, pues como decías tú, son entrada libre o algo por el estilo. Pero en este caso creo que es uno de los ejércitos que sí tenemos que recuperar, ¿no Daniela? Sí, pues yo les reiteraría de entrada la invitación a la fiesta de mañana, que además va a ser todo un experimento para la compañía, porque como bien lo decía Emanuel, se están involucrando con artistas locales, con músicos. Vamos, para quien le gusta la música, habrá música. Para quien disfruta del teatro, habrá cuestiones teatrales. Entonces será muy performático. Perdón, Daniela, que te interrumpa. Yo tengo duda con el evento del que estás platicando, porque no entiendo bien qué va a pasar. Todo, Leslie. Todo. ¿Es que no tienes dudas cuando te dijeron que toda la noche? Sí. No, yo tengo duda de que si me voy con un café o va a haber alcohol y luego qué va a pasar y yo qué voy a hacer. O sea, está dirigido a ciudadanos de a pie, terrenales, o está dirigido a artistas. O platíquenme eso, porque no sé si voy a encajar ahí o no. Bueno, primero me gustaría hablar del concepto, del antecedente conceptual de este evento. Tenemos un ejercicio que les decía, I am the star. Creo que él puede explicar mejor, porque fue el que me lo enseñó. Pues no sé si puedo explicarlo mejor, pero sí, pues yo he estudiado device theater, teatro ideado. Y por eso soy como experto en hacer arte y hacer performance muy rápido con un grupo de personas. Y por eso, sin plan. Y eso es lo que es muy interesante sobre el viernes, porque yo no he conocido mucho de los artistas que van a estar aquí creyendo cosas conmigo y con toda la compañía. Y de alguna manera, nosotros ni sabemos lo que va a ocurrir, pero sí, ese proyecto, I am made of stars, es como, es una idea de cómo podemos improvisar sin miedo de, o sin necesidad de ser bueno, de crear arte, sí, que tiene sentido o algo así. Y la manera de hacerlo es tratar de ser lo más, ¿cómo se dice, pretentious? Pretentioso. Pretentioso que puede ser en ese momento. Y si nos demos esa posibilidad de ser lo más potencioso, de repente, cosas muy bonitas, muy casi perfectas, pueden ocurrir. Y eso es la idea de ese ejercicio. Y entonces, va a ser muy interesante el viernes, porque vamos a invitar a los demás a hacer ese ejercicio con nosotros. Y no sé si va, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esa es la parte artística, es el director, vamos a ver qué sucede. En cuanto a la parte que me comentabas ahorita, sí, pues es una fiesta, el chiste es ir ahí, convivir. ¿Es para adultos? ¿Esto no es para niños? ¿Es una fiesta enfocada a mayores de edad? Sí, son mayores de edad, va a haber alcohol, va a haber mucho alcohol, la cerveza la bestia está apoyándonos en muchísimas cosas, le doy muchas gracias a todos los involucrados en este evento. Entonces, realmente es para ir a tomar cerveza y vivir la experiencia de un espectáculo que solamente va a suceder una sola vez en la vida. Nunca vas a ver algo igual. Y en muchos sentidos, nunca vas a ver algo igual porque la gente que está, porque la improvisación que se va a hacer, porque solamente ustedes van a estar ahí. Entonces, creo que un evento único con una buena cerveza es algo a considerar, ¿no? Que además, algo muy chistoso, nada más para cerrar esto, es que justo Ben dice, yo no conozco, ¿no? Como a los artistas. Curiosamente, los músicos, por ejemplo, que convocamos y que de alguna manera han llegado porque ahí quieren estar, Perros Pirados, pues uno de los integrantes, Kenji, tiene toda la formación como músico de teatro, ¿no? Siempre ha estado involucrado en las artes escénicas, entonces ya domina como esta parte. Luego está Alejandra Puga, que se ha dedicado también a hacer ilustraciones para carteles que forman parte de las artes escénicas. Y en el caso de Malin Ali, que viene de México, pues está Juan Manuel, que él es artista escénico y que de hecho dentro de su show hacen mucha improvisación sonora a partir de su boca. O sea, él tiene la posibilidad de hacer el sonido en muchos instrumentos y todo el show que tiene encima Malin Ali en su formación es muy escénico. Entonces, sin querer, han sido propuestas musicales que tienen toda esta posibilidad de improvisación y de acercamiento a las artes escénicas que sumado a los artistas circenses y a los demás escenas de performance que se están integrando y que son sorpresa para ese día, creo que el resultado va a ser bastante interesante. Bueno, ahí está la invitación, ya saben, próximo viernes, entrada libre con cooperación voluntaria, se los recomiendo de 50 pesos para adelante, ya ustedes ahí sean generosos, déjense beber, si lo disfrutan saliéndole, echan todo lo que traen, o sea, sin problema. Digo, esa es una de las grandes ventajas de pronto del voluntario. Así como una chala para mí, una para la compañera. Se vale el billete en el box. Yo no lo dije, cualquier cosa, si los tocan o algo es acoso sexual, pero bueno, ya lo que pasa… Ya Daniela se encargará de las demandas. Ya Daniela se encargará de las demandas. Pero bueno, pues queremos nuevamente que nos compartan sus redes sociales, digo, para que lo sigan dentro de este proyecto y próximas presentaciones que tengan aquí en México y en otras partes del mundo. ¿Cuáles son sus redes sociales? Claro, redes sociales. Facebook. Facebook, Twitter, Instagram, todos se encuentran como Almanac. Oh, Almanac. Sí, en Facebook es AlmanacDCT, Danza Cerco Teatro, pero DCT, D-C-T. D-C-T. AlmanacDCT. Y en Twitter, Almanac underscore, U-S, U-S, y también en Instagram. En Instagram pueden ir viendo su paso por el mundo. Siempre Instagram es como una ventana. Exacto, así de qué es lo que están haciendo. A lo mejor por ahí suben alguna de las fotos de lo que está pasando el viernes. No se esperancen a eso, vayan al espectáculo, eso sí es importante. Sí, porque, a ver, ya hemos hablado muchas veces aquí, me canso de decirlo, estamos, creo que esta nueva generación busca experiencias y experiencias únicas, ¿no? A lo mejor es una muy buena experiencia ir al teatro. Y esta va a ser una experiencia única. Y esta va a ser definitivamente una experiencia única que va a incluir música, teatro, danza, cerveza, gente, amigos, desconocidos que pueden ser amigos. O alguna otra cosa, si usted está solo, vaya y capaz que sale con pareja. Es una fiesta en donde no tienes que estar así como atento, sin respirar y con el celular. Y Daniela lo dijo, solo adultos, así que piensen. Puedes hacer lo que quieras. Adultos. Entonces, verdaderamente se les va a permitir interactuar. ¿En dónde va a ser, perdón? Es en el Andén, que es un espacio que justamente está como iniciando, ¿no? En este año lo acaban de inaugurar. Está en Galeana 2… 362. 362. Es un centro cultural que ha estado funcionando en sus primeras presentaciones como espacio de conciertos. También ha tenido mucho performance. Entonces, nos pareció también el sitio más ideal para hacer esta fiesta porque ya lo verán, el chiste es intervenir todo el espacio. Entonces, habrá muchas cosas. Muy bien, pues hemos llegado al final, nos falta tiempo de pronto para poder platicar. Espera, ¿quiere decir algo? Sí, algo más. Bueno, mencionar como muchas actividades más que van a suceder, rápido nada más, mañana es la fiesta. El próximo martes 21 estaremos en Santa Cecilia haciendo labor social ahí. Para que vayan. Si están cerca del barrio, por favor, es totalmente abierto. Vamos a estar en la plaza, en frente al Centro Cultural Santa Cecilia, haciendo performance y workshop con los niños de la comunidad. Eso es para los niños, o sea, completamente, es un espectáculo interactivo. ¿En qué horario? Este va a ser a las 6 de la tarde, a partir de las 6 y hasta las 8 estaremos por ahí jugando con los niños. ¿En qué calle? Es sábado, viernes, martes. Es martes. Martes, el Centro Cultural Santa Cecilia se encuentra en Alfonso Esparza Oteo, 2115. Es en el barrio de Santa Cecilia. Sí, pero para la gente que nos ve y que nos vea por allá o que nos escuche de ese barrio, está a dos cuadras de la plaza o del Parque Juan Soriano, que está muy, muy cerca. Y bueno, si usted llega por ahí, pregúntele a cualquiera, todo el mundo le va a saber decir dónde está el Centro Cultural. Y acá yendo como un poco más en el high art, en la experiencia del performance clásico, estamos el próximo jueves. En los jueves de danza. Jueves de danza, jueves de danza, con la obra Toy in the Desert. Es la obra que hemos comentado, un poquito más política, méxico-mérica, tú sabes. Y esto es a las 8 de la noche, entrada libre también, en el Teatro Valarix Martín Casillas. Sí, ahí nada más tienen que llegar temprano para que obviamente los boletos se van asignando conforme va usted llegando. Así que váyase temprano al Teatro Martín Casillas, está en la Avenida Alcalde, frente al CODE. ¿Este del Teatro Martín Casillas es para adultos o para toda la familia? Sí, es para público en general, hemos tenido recepción en general. Excelente. Muy bien. Y bueno, síganos en nuestras redes, ahí vamos a estar subiendo más actividades que surgen cada día, porque cada vez que conocemos a alguien, surge algo nuevo. Entonces, vamos a estar en Sayulita, en Vallarta, en todo eso, pero lo dejamos para que… Que también nos ven por allá, para que estén atentos. Estén atentos a las redes sociales, ahí vamos a estar subiendo la información de los eventos y las actividades a realizar. Y si tienen dudas, les pueden escribir. Claro que sí. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa, nos faltó tiempo, pero queremos agradecerles, tanto a Manuel como a Ben, por habernos acompañado. Muchas gracias, esperamos que les vaya muy bien desde la fiesta, digo, y que los traten muy bien. Yo soy de Santa Cecilia, así que es un muy buen barrio. Mi barrio los respalda. Claro, mi barrio los respalda. Y bueno, pues esperamos que en las próximas visitas a México también nos vuelvan a visitar, son bienvenidos y aquí es su casa. Daniela, Lesslie, ¿quieren decir algo más? Pues nada, que asistan a estos eventos porque no se repiten, vienen de muy lejos y tienen todas las ganas de conocer a toda esta gente y participar, convivir y demás. Vamos por una chela. Y pues invitarlos a que sigan de cerca las redes sociales de GP Cultural, ahí también vamos a estar subiendo todo y recordarles que con esta fiesta damos inicio a los festejos por el sexto aniversario, entonces se va a poner bastante bueno. O sea, te vas a deschongar. Muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Cultura General. Ya saben, denovscultura.com, en Twitter, en YouTube o también puede ser en GP Cultural y también nos pueden encontrar con todos los programas. Así que muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.